Compre la comida suya, los gordos están de moda Ejemplo va Elo Ruiz, que es un cantante de salsa y goza por todo el país Pero no peleemos más, porque sigo en esta red Comiendo aquí en Manizales, voy a quedar como usted Entonces un fuerte aplauso, unos aplausos geniales Pa' los flacos y los gordos que viven en Manizales No solo en Manizales, pa' el flaco y pa' el gordiflón Y pa' todos los que vienen de toda nuestra nación Porque estoy en Manizales, en las fiestas y el café A italeños, antioqueños, del Valle y del Vague Lo que hoy es más hermoso, lo que hoy yo más adoro Es que por allá bajito, hoy hay corrida de toros Y mire de punta a punta, nuestra gente reunida Porque es que cuando hay troba, vale huevo la corrida Lo que hoy es más hermoso, lo que hoy es más hermosa Y en palabra, vale huevo la marchita Hecitó y la fe tranquila Gracias.